¿Te gastás lo que no tenés? Sí. Para que de repente, por una pequeña cosa, tontería que comete el novio... ¡Pic! Se arruina todo. Y claro, yo estoy tan nerviosa, lo presiono tanto a él para que todo salga perfecto. Le hago gastar lo que no tiene, porque, seamos sinceros, en el casamiento no gastamos lo que no tenemos... ¡Sí! ...para que todo salga impecable, para no terminar disfrutando con la persona con la que te estás casando. O sea, estás con todo el mundo, menos con él. Y en total, todos te critican. Te critican el vestido. La comida. La comida. Las familias. En verdad, mirá, viste la tía, una loca. Son dos familias mixtas, entonces todas se matan ahí. Y bueno, él comete un pequeño y tonto error, y como me tiene un poco de miedo, porque mi personaje es bravo, lo tiene... Es oreirico. No, 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 yo soy re relajada. No, pero tenés carácter, ¿no? Yo tengo carácter, pero para mi vida personal, ese tipo de eventos no me gusta hacer el centro. Es como, qué bueno, sí, lo que te parezca. No, no, Leonora, mi personaje... Es brava. Es un poco parecida a la mujer del director, a Nathalie, que debe estar por ahí. Porque en realidad es una historia original de Ariel Winograd, que es el director, que hizo Cara de Queso como su primera película. Ay, buenísimo. Y Nathalie, que es su mujer, escribieron esta historia, y luego Patricio Vega la guionó. Y es un poquito la historia de ellos. Y ella es un poco brava y lo tiene así medio... Es divina. Si no, no me van a elegir a mí para ser personaje. No, pero obvio. Vamos a ver el tape de la película, por favor. ¡Ahí está! Quiero. Sí, quiero. Bueno, piénsenlo bien antes de casarse. Sobre todo si van a organizar una fiesta. Adrián, no se quiere casar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dónde está? ¿Quién? Meses de preparación para ver como en un par de horas, un grupo de salvajes que decían ser tu familia y tus amigos. Devoran la comida, rompen sillas, ensucian baños, tos chivados. Pásame más vino, se vino la pachanga. Realmente un desastre. Ahora, si todo eso pasa, quiere decir que tu fiesta fue un éxito. Escuchame, y si nos vamos a Las Vegas, contratamos al rabino que se viste de Elvis y mandamos todo esto a la vida. Quisiera estar casado, tener hijos. Yo a veces quisiera ser soltero. Lo vi a Miguel Ángel. ¿Vino? No esperaba verte por aquí. Soy el novio, por eso. Adri, ¿sabe lo de Miguel Ángel? No pensé que ibas a ver. No pensé que te ibas a casar. Ay, pobrecito, no sabe lo que le espera ese chico. Ya estás en el horno, pero a mí Adrián siempre me pareció medio nabo. No, no te... Yo... Adrián. Hablamos de... Ay, pero que sos un camionero. Dame una sola razón para que me case con vos. No me duele. ¡Gracias! 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 Se estrena el 1 de septiembre en las salas de todo el país, distribuida por Disney. Estamos muy contentos. ¡Ay, distribuida por Disney! Sí. Es una producción de Telefe, Tres Planos. ¡Mira qué bien! Está Axel también. Axel estaba por ahí. Sí, Ricardo Frexat. ¿Y Axel qué hizo? ¿Qué hace? ¡Ah, te vení con la sátra! ¡Vení! ¡Axel Amoroso! Esto no lo esperaba, eh. ¡Ay, querido! Axel de mi corazón. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, Axel. ¿Y vos en la peli qué hacés también? Soy uno de los productores. Con Nadalí... Ponés la mosca. Pero no es la peli. No, la mosca no. No pongo la mosca. ¿No ponés la mosca? ¡Ah! Pero el productora... La armás la peli. La armamos, la armamos. Ah, porque no es la primera que haces con productos. No. Hice El secreto de sus ojos, las vidas de los jueves... Yo cuando leí... Cuento chino. Yo cuando leí El secreto de sus ojos y... Andy Kuchaven... Axel Kuchaven. Axel Kuchaven. Esos es Andy Cunesot. Llevamos años haciendo esto. Te amo. Pero, ¿por qué no? Porque siempre te confundo con él. No te preocupes, mi mamá también me dice Andy. Estuvimos a punto de ponerlo como novio a él, porque daba el target también. ¡Tijín! 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 ¡Tijín!